Callecitas de adoquines Fuiste cuna de inmigrantes, de criollos y del sol Barrio obrero de mi vida, fuiste mi primer amor Sonaba el afilador los sábados por la mañana Junto con las campanadas que San Roque regalaba Y allí mismo la familia el almuerzo preparaba Y yo a tu zar cuantas veces me has visto volver a pie Después que la paria suerte me cante los 33 Hoy te pienso y me emociona saber que te vuelvo a ver Son la plaza y tus faroles El gran centro de reunión La meseta y cafetines Símbolos de tu bastión Por mucho que me des vueltas Llego a una conclusión Barrio obrero de mi vida Fuiste mi primer amor Sonaba el afilador los sábados por la mañana Junto con las campanadas que San Roque regalaba Y allí mismo la familia el almuerzo preparaba Y yo a tu zar cuantas veces me has visto volver a pie Después que la paria suerte me cante los 33 Hoy te pienso y me emociona saber que te vuelvo a ver